Muy buenas, Deathpixal al aparato, bienvenidos a un nuevo video de Binding of Isaac Afterbirth Plus, 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 plus Hoy estamos en jueves, hoy es día jueves, entonces que pasa a los jueves, pues que pasa, que random, random, R-U-N-D-O-M Tenéis el hashtag siempre en la descripción para comentarme, para pasarme los randoms, sobre todo los jueves cuando me soléis pasar, es cierto Y vamos a ver en que consiste el random de hoy, como recordaréis, aún me quería poner a hacer un mod de esto el fin de pasado Pero es de un montón de cosas que hacer, tengo un montón de cosas que hacer últimamente Ahora que viene una semana de vacaciones, a ver si tengo tiempo de ponerme un poco con Lua a aprender y hacer un mod para poder implementar esto mejor Para todos vosotros y para mí Y dicho esto, vamos al juego, ¿qué tenemos? Si se carga el juego, señor, ahí está el juego Eh... ¿qué nos...? Bueno, primero tenemos que darnos el trinket, obviamente, no sé por qué no me lo he dado Y... no tenemos ahí el trinket, ¿qué nos deparará el... random de hoy? Y atención, ¿por qué lo que nos ha dado es...? Pero tío, ¿pero por qué tengo yo tantos pedazos de lágrimas buenas? Porque me dan siempre cosas tan buenas, os juro que yo, no se aposta Me ha dado un combo muy bueno, limpieza automática de salas más o menos, un poquito, un poquito vaya Continuum que está muy bien y lágrimas bastante buenas Luego está el anemic, que es un poco meh, pero que, oye, es gratis Y teniendo en cuenta... es que limpio las salas ya de puto gratis también Venga, venga, el que faltaba para el combate, este me lo voy a coger, ¿eh? Hace sinergia, ¿no? Hace sinergia, pues ya está Pues ya está, ya hemos cogido primer ítem Podemos coger cuatro ítems más, hemos empezado muy rotos Eh... yo no entiendo estos combos, os lo juro, a ver, obviamente al principio siempre es fuerte Pero aún así me ha tocado cosas muy fuertes, el nivel como pillo un poquito de daño, se acabó la partida Mirad, mirad eso, por favor Que cada uno de los... es una cosa absurda Creo que voy a graciar el juego, estoy grabando bien porque... Mamá, mamá, trae la cámara Mamá, por favor, trae la cámara, esto no es normal Os juro que yo no hago trampa Ojalá tuviese tiempo de hacer trampa y grabar varios y poner el que mejor saliese Pero estamos a miércoles y yo he grabado esto en miércoles, para vosotros el jueves, obviamente Y así, así ha salido el primero, tal cual Y yo, pues nada, me parece genial, pero... no sé Que está bien, ¿no? Yo que sé, pero joder, hay ítems bastante malos en la sala del tesoro Y me está dando ítems bastante, bastante, bastante decentes con el random Hoy quiero que ir a The Lamb, la última vez fuimos a por... esto es una mierda Fuimos a por Blue Baby, así que hoy tocará, supongo, The Lamb Ya de paso, pues os cuento qué tal la semana, porque ha sido una semana muy agotadora estoy en la mierda Y yo, 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 venga, vete a la mierda, amigo Bombazo ahí, ya tenemos la sala de demonios asegurada Y con la sala de demonios, bueno, asegurada, me tienen que dar bastante, ¿no? para quitarmela Y con la sala de demonios asegurada, pues viene, viene la... esto es absurdo O sea, esto es absurdo desde el principio que me salga esto O sea, no, por favor, mamá, ¿qué hace? ¿qué hace? Es que mira, 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 o se vuelve todo el loco Y yo, es un trambol y combo tal cual Es... ¿cómo llamo al vídeo? ¿cómo llamo al vídeo para describir esto? Es que creo que no tiene nombre, es que creo que jamás Este es un combo aparte que nunca he hecho, ¿eh? Nunca me ha salido un combo así Anda, mira, la llave que necesitaba, perfecto Encima, hay otra, otra de regalo ¿Qué tal? Un speedrun de paso Porque... No sé No sé, no sé, este juego es demasiado fácil ya a esta altura Quería subir un mod hoy Porque... he visto que Alex el Capo está empezando a subir mods Y, oh, tengo piedras del Capo, no, sino que me parece bien que suba mods Porque realmente impulsa el contenido de... eh, no Hostia, maldición de Blind, maldición de Blind Porque realmente impulsa el contenido de otra gente que hacemos este juego Es cierto, cojones, cuando él, eh... a mí me gusta hacer el juego Pero cuando él lo hace Más gente llega, porque él atrae una audiencia Y como él realmente el contenido que él hace es poco No hace ISAS, creo que no hace ISAS todos los días No lo he visto, pues mira Eso, bien que está, ¿no? Es como que hay más demanda de repente del juego Y yo, pues mira, pues vale, perfecto para mí Eh... no sé si voy a hacer pasto con el diablo Ojalá, me gustaría no me saliese a la sala Porque va a ser una putada, pero bueno Vamos a asomarnos simplemente Es que no vale la pena Bueno, pues podría haber tirado el dado Pero da igual, no valía la pena Blind me ha salido en un piso muy malo Sí, sí, lo glees Lo re-roleamos Eso es mal Bastante malillo Vamos a ver Espérate que esto no quiero que me den Me faltaría algo para que mis lágrimas atravesasen enemigos Eso sería destructor Vaya Apuntaré a pillarme algo de eso A no ser que me pille dos cosas más rotas por el camino Pero por ejemplo, ahora unas guadañas Estarían muy rotas Me voy a coger libra Vale, pues libra me ha bufado prácticamente Me ha bajado la velocidad de ataque y tal Sí, pero me ha dado daño Que... Buf, mira Mira cómo se esparce la lágrima Me ha gustado libra realmente Creo que me puede ayudar bastante libra El que me den daño Buah, chaval, ha petado todo El que me den daño Me ayuda bastante Vale, pues ya hemos cogido dos ítems Podemos coger tres más todavía Que vamos bastante bien para coger tres más No sé por qué, pero me gustan mucho estos randoms Me lo paso muy bien jugándolo y comentándolo Dentro de lo que Aisa Porque ya sabéis que Aisa últimamente ya me estaba cansando un poco Y estos sí que me gustan bastante Porque es algo distinto Es algo que no hace todo el mundo Y me gusta hacer cosas un poco distintas Para no salir siempre, no sé Tengo que hacer carreras también Carreras hice una con Bertro Y enseñé el mod y no hice más Y debería hacer... Esto es una puta mierda Esto es otra puta mierda Me voy de aquí A ver, realmente pillar rango no está mal Porque es un stats up de todo Pero... Hay otras cosas que me van a dar más Y mejor Y me voy a pillar... Me voy a abrir esto Guay, guay, guay Justice Papapam, papam Hombre, he gastado un montón de llaves Para pillar monedas Pero ahora voy a tener Casi 30 monedas Puedo pasarme por la tienda A lo mejor hay cosas interesantes Si no, corazones Cosas así Siempre hay cosas interesantes Que pillar en la tienda, tío Se nota un montón La bajada de velocidad de ataque Pero es que me da... Me da bastante igual realmente O sea... Ahora estaría bien Pillar cáncer o algo así También... Para cambiar el trinket, ¿no? Pero claro Hasta que no suelte el no No querría cambiar el trinket O sea, hasta que no suelte el no Hasta que no pille todos los ítems Claro, obviamente Hasta que no suelte el no No voy a cambiar el trinket De fiche, muy bien Alberto, qué tonto eres A veces no sé Cómo dirigirme a mí mismo Cuando hablo lo típico De hablar en... Como si me estuviese Hablándome mismo No sé si llamarme Alberto O despiche Porque yo soy Alberto Ahora todo el mundo Madre mía, no sabía tu nombre Era Alberto Y lo habré dicho mil veces Eh... Pero estoy acostumbrado ya A lo de despiche Al principio me costaba Pero ya me he acostumbrado bastante Totoro, totoro Pero si es que le revienta Las lágrimas que le llegan de fuera Mirad eso, por favor Absurdio Absurdioísimo Un segundito Eh... Que os la coméis Por cierto Mañana... Bueno, hoy Hoy, 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 hoy Es... Haré un streaming Probablemente cuando suba este vídeo Estaré haciendo directo De Hearthstone Que sale la nueva expansión Y vamos a abrir los sobres en directo Con mis compañeros de universidad y tal No he estado en la sala del tesoro Quiero estar en la sala del tesoro También me quiero pasar por la tienda ¿Sabes? Que realmente Debería salirme ya Sala de demonios En este de piso Como ve ahora Spider mode es bastante malo Pero... Hay aquí otras cosas Que me pueden servir No me ha dado nada Pero me ha aumentado la probabilidad Pues vamos a buscar la sala del tesoro Con un poco de suerte Vamos a poder rolear Lo que hay ahí dentro No pasa ni algo decente Volvemos Cogemos la batería Y pim pam pum Fuera Tututuru Tututuru Vamos a ver Espérate que se me está secando la garganta un montón Porque he grabado Dark Souls antes Sin Dark Souls no puedo parar el juego Para beber Y lo paso Verimal Verilog Uno menos Medio de loco contra ese Joder ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Por Dios Se ha vuelto todo el mundo loco también Bueno Uh Solo puede no estar nada mal Pero ahora mismo no Ahora mismo Kaka Ahora mismo Kaka Está fina ¿Eh? Vale Otro Fuera 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 Vale Una batería ahí Perfecto Hostia Si eh Tres ítems Llevamos cogidos Es que Está muy bien Money Wallapower Ahora solo tengo que ponerme a coger dinero como un desgraciado Y ya está ¿Sabes? Por aquí no De hecho bueno Hay un cofre dorado que no he abierto No es Nada Era el símbolo de Vault Es una sala de Vault Vault Tech Últimamente creo que se me ve mejor aparte en la cámara Y creo que el micrófono se está escuchando mejor O eso me parece a mí realmente A lo mejor no Pero Es lo que me da a mí la sensación Bueno Bueno Este ha explotado un poquito muy fuerte La tío es que está destruido Eh 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 A mí me dejas A la mierda Si todas las arañas que tú quieras Pero vaya De mucho te sirven Uh Sale de Ángel ¿En serio? El látigo está muy bien Hostia la mente La mente y no solo eso Vamos a rolear los ítems de aquí Lo que daré yo ahora por una Godhead Hombre Es un poco Puta locura esto que estoy haciendo ¿No? Ah pero si los estoy reventando Los estoy destruyendo tío Pero te voy a intentar matar a uno primero Porque contra los dos ¿Ya? Si los he destruido al primero No sé cómo ha sido Que lo he destruido tan rápido Pero lo demás Vaya ha volado Y tampoco es que este Este siendo muy difícil No te quiero quitarme A ver si me hacen Un poquito de daño Tampoco pasa nada ¿Vale? Pero es que si me sale la llave Y la roleo Es que te ríes Porque a Megastar No me interesa ir realmente Quiero rolear la llave Y ver si me pueden salir Dos ítems muy tochos Vale Son bastante malos los dos La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? El alma Bueno realmente el alma Está muy bien Para protección Pero Es que si Si cojo el alma Me quedarían dos ítems que coger Y necesito stats O no necesito stats Yo creo que sí Que necesito stats ¿Eh? El látigo tampoco lo quiero Pero vamos a rolearlo A ver ¿Qué tal? Vamos a apretar un poquito De stats aquí Al comprar batería Sé que tengo una por ahí Más ¿Vale? Pero Prefiero coger esta Tampoco es que me quiten Muchos stats Bajan Pero tampoco es Una burrada ¿Sabes? El agujero del ombligo Vamos a ir a por la otra batería Hombre con el agujero del ombligo Podría tener dos trinques Pero Si me asegurasen Que me va a salir Cáncer O O el cuerno Y ambos O coño Cáncer el cuerno O ambos Pues entonces 10 de 10 Pero a mí nadie me asegura Que vaya a salir algo guay de ahí El ombligo es un Ítem bastante arriesgado Bueno el agujero del ombligo Que ya ves tú Para guardar Un puto cáncer En el agujero del ombligo Tienen que estar Muy bien Edmund Muy bien Edmund Ese diseño de ítems ahí Guapísimo Vamos a ver Pues bastante malo La verdad Sigo pudiendo coger dos ítems Y sala de ángel Que ha sido un poco Puta mierda ahí Pero bueno Luego voy a intentar La verdad es que no sé Por qué he sacado los dos ángeles A la vez Pudiendo haber sacado uno Y ya está Porque los dos No me iban a soltar Que yo supiese Los dos no me iban a soltar ítem Solo ha suelto uno Uno de ellos O solo ha suelto uno de ellos A lo mejor podría haber intentado Cargarme a uno Y luego al otro ¿Sabes? Eso no lo sé No sé Nunca lo he probado A lo mejor si Me estáis flameando ya A muerte en el chat ¿Sabes? Yo como Lo siento No lo sabía He pecado ¡Ah! A ver Básicamente he entrado aquí Porque monedas Igual a bien Money igual a power Pero mucho power Tengo que subir más De velocidad de ataque Uno más Me vendría genial La verdad Que eso Como es un número muy Muy Que varía poco No hay un O sea Es un número entero siempre Entonces no varía A no ser que superes el valor Por lo cual hasta que no lo suba yo manualmente Se va a quedar ahí Creo que no tiene valores intermedios Por ejemplo Entre 7 y 8 Y cosas así ¿Vale? Pero destruidos así Vaya No tengo ni que hacer nada Aquí tenemos al jefe Ya Vamos a por él Bastante fácil el jefe Sinceramente Sí, sí Me voy a tirar todas las bombas de hierar Pero es que no me va a nadar Simplemente me Me cargo de estas cosas Para que no me molesten ya Y ahora ya pues te mato ahí ¡Uy! Me han dado A ver si no me das otra vez Porque no me molaría Que me dieses otra vez Vale Fácil Fácil Esto es simplemente pegarte Como un Como un puto loco ahí Ya te morirá Ya te morirá Si es que te caes tú solo al suelo Tío Vale Sala del demonio Perfecto Que hablas No, 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 no Something's wrong Ace of Diamonds Coño Coño Otro No, dos de diamantes Es muy bueno Esto me lo voy a tirar aquí tal cual Hostia, tarjeta de crédito Curioso Cuanto menos Esto lo vamos a rolear No me interesa Pero ahora podemos volver a rolearlo En un rato Más cositas por aquí Necesito Uy, mira Se han aumentado de repente El tamaño de las lágrimas Sutilmente Vale, quiero intentar Ver que hay ahí Es que si hay moneda Uh Vale, pero no me lo quiero coger Uno de vida no vale mucho Es raro que a estas alturas No haya pensado ya en tener estos los ítems, eh En la otra run sí que los tenía ya prácticamente Uh, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Así de gratis Un poquito más de vida podría pillar Quitando eso La tarjeta de crédito Servía Servía En El pacto del diablo Creo que sí Creo que Creo, creo que sí, compañeros Oh, mierda Me he llevado un golpe ¿Por qué me he tenido que llevar ese golpe? Vale Más stats Mira, ya Algunos que no me dan ni velocidad Pone más cero en velocidad, ¿sabes? Dios Mirad lágrimas Mirad las lágrimas Tiene que estar Salar el tesoro por aquí en algún lugar Y yo pienso encontrarla Oh Eso no está nada mal Pero lo voy a rolear No está nada mal Pero me lo quito en medio, ¿sabes? No me interesa realmente Uh, fiesta Espérate, espérate Es que vale más la pena Disparar algo por detrás de una estructura Mira, con la llave se entró rápido a la tienda PhD Vamos a rentar el tonto este que me den dinero Moar dinero Sigo necesitando un poquito más de velocidad de ataque Pero vale, no ha estado mal Hay una batería por ahí tirada Que la vamos a usar para el ítem de la sala del tesoro Suele ser mejor Suele Suele ser mejor que el de la sala de De Jefe A lo mejor Ahora es una puta mierda Pero Señora Y además el efecto de polifemo De las lágrimas que atraviesan Venga Te puedes ir A lamerla ya Oh Ese polifemo Qué rico Qué rico El buen Casi me la cojo Tío Que no hubiese sido mal del todo Porque Son corazones y tal Pero Hay mil millones de ítems mejores Que me puedo pillar ¿Sabes? Hostia puta Se lió Se lió la gorda Ala 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 A la juguera Venga 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 Fiesta Tierre explosiva No me interesa mucho Sinceramente Uff 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 Ahora con el extra de este daño El extra de verano de la once Ya la hemos liado Me fascina tanto que a este hombre No le hagan daño Las putas Eh Bombas Como Y al tío que tira bombas De forma normal Al ira Si le afectan Es como tío Pero Pero WTF Compañero Borde Espérate Espérate Cuidado Vale Estaría guay Una soy milk Así del Tirón ¿Y tú te imaginas? Te ríes Con la soy milk Vaya Te ríes mucho Una soy milk Ahora Se acabó la partida Si pillo una soy milk Vaya Uh Gracias Señora Señora ¿En serio tío? Pues yo voy a abrir esto Me da igual Tampoco es que me hagan falta ya mucho las llaves Para nada en particular Mira por ejemplo Aquí si que puedo poner bombitas ahora Llevarme Demone in the bank Y de paso la probabilidad De extraer el demonio Que dudo que me aparezca Pero que estaría bien Que pasase Ese acto El acto De la aparición De la sala del demonio Tío es que una leche Eso ahora mismo Es lo más bestia del mundo Tío Señor Vale Me gustaría Haber encontrado Uff Que rico Haber encontrado ya la sala De este ¿Sabes? Pero bueno La sala del La voy a matar bien rápido Uy La Y yo la puta tienda Coño Esta tampoco te creas Que va a tardar mucho En matarla Dios Está volviendo loco Todo Están explotando las lágrimas ¡Ah! Vaya puta salvajada Tío Así que Es que no tengo ni que ir para allá O sea La estoy limpiando desde aquí Tranquilamente Y me voy Como si no hubiese entrado aquí nunca Ah 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 El único Uh Esto me gusta Gracias ¿En serio? Bueno No vale Bastante cacota Eso es otra cacota Bastante grande Vamos a pillar una batería Y Uh No hay batería Sí, sí Hostia Con restock Te vas a reír Me duplico las llaves No pasa nada El ermitaño No me sirve nada tampoco Vamos a pillar un par de baterías Vamos a bajar los stats Pero Podemos liarla Sé que eso Que me van a bajar bastante Los stats en general De hecho Un momento Si yo Vale Cáncer no está mal Si yo has tirado la tarjeta de crédito Aquí es gratis Todo Coño De susto me he dado No vale Simplemente desaparece todo Pues la hemos liado Pero bueno Vale Ya que estoy Me cojo las cosas No me acordaba Como funcionaba La credit card Si os soy sincero La verdad Vale la pena Volver a intentar Rolear esto Yo creo que no vale la pena Es que me sale una soy milk Y te ríes Pero También puede no salirme Una soy milk ¿Sabes? No vale la pena Arriesgarse tanto Para Si no hubiese usado La credit card Podría haber seguido Haciendo el tonto Pero de todas formas No tengo unos stats malos Vamos a matar rápido Mamá Y ya luego vemos Que hacemos Hostia Pero es que Estoy destruyendo así Es que me sale más a cuenta Disparar aquí Y ya está Ya morirá Yo disparo a la superficie Y ya morirá Pero tranquilamente Además Vamos a ir Es que a lo mejor Claro En el borras puede haber Algo muy tocho ¿Sabes? Uf Uf Que locura Tío Que locura De lágrima Vaya bullet hell Uf No me ha caído el milagro Sala de ángel Otra vez Vale Vamos a coger esto No El negativo Esta vez Uf Está muy bien esto Si hubiese cogido La otra llave Ahora intentaría algo Voy a pasar Olímpicamente Que podría matarlo Y pillar un trozo de llave Que no cuentan como ítems Pero voy a pasar Entonces he cogido ya Eso Ah no El restock es un ítem No puedo coger más Es verdad Bueno pues Entonces la hemos liado Hostia que tonto soy No he contado Mi cabeza Mi cabeza funciona rara ¿Vale? Igualmente creo que no hay nada Nada Es todo puta mierda Pues entonces ya vamos Con lo puesto Mi cabeza Tío Se me ha ido un montón La cabeza Se me ha ido un montón La cabeza Al pillar el restock Aquel No lo he pensado Uf Es un ítem ¿Vale? Digamos lo que digamos Es un ítem Básicamente ahora ya me puedo coger esto No vamos No vamos a ponernos en plan No, no es un ítem Porque no sé qué No, no Es un ítem Yo he pecado Lo reconozco Y básicamente pues Cumplo mis propias normas Mientras no establezca Mis normas las he establecido así Pues me jodo y las cumplo Tío ¿Qué le vamos a hacer? Y si ahora muero por esa cagada O no puedo O me encuentro alguna cosa súper poderosa Y no la puedo coger Pues es mi culpa Tío Lo que sí creo que Voy a poner de normas Es poder cambiar de usable Porque realmente El problema es que hay usable Que sería muy tocho Si os pudiese estar cambiando Ya veremos, ya veremos Ahora mismo voy fuerte ¿Vale? Voy guay Y ahora es cuando empiece a ser Un poco reto El juego Que si yo Yo a saber Me hubiese cogido la mente En su momento Que es mejor que el restock ¿Sabes? Que tengo ahora ¿Para qué quiero yo el restock? Si aquí ni siquiera me había encontrado Otra tienda Así Dijese Bueno es que va a haber más tiendas Pero es que ni eso Dios Hay uno ¿Por qué están explotando Las destas ahí? No lo sabemos Hay unos bugs guapísimos En este juego Vale Ha muerto todo Por lo menos limpio la sala Decentemente Rápido No es esto aquí Tampoco feo ¿Sabes? Pesado el puto ojo Ha tardado en morirse Sí Joder Le damajes My friend Muere Muere Perfecto ¿Te imaginas que ahora me sale Yo que sé Magic Mushroom o algo así Y yo llorando En mi esquinita Tampoco me voy a quejar Que he empezado muy fuerte Algo así como ¿Dónde está el jefe, tío? Eh, 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 eh Minero igual a poder Voy a encontrarme ahora Un huevo de dinero En plan Una sala con Noventa y nueve monedas Y todo rotísimo Ya de repente Y a la mierda Ah, pues hay un Fred aquí Hay un... ¡Eh! Esto me ha gustado Ah, hostia ¿Qué dices? Hay un amigo En mí Hay un amigo En mí Cuando sufras Aquí me tendrás Porque vais a morir A ver La sala grande Debería ser más fácil Esto jefe Esto sí Yo creo que es más fácil Pero si ya están muertos, tío ¿Y ahora qué? Pero si es que ya han muerto ¿Qué bajo ha caído este jefe? Con lo que este jefe fue Vale, puta mierda Así no me arrepiento Mejor que me salgan cosas muy malas Para no arrepentirme De no haberme... De haberme cogido el restock ¿Sabes? Es que si voy limpiando La habitación así de rápido Esto es un placer No tengo que hacer casi nada ¿Sabes? Se muere todo solo Debería hacer un documento oficial De norma Una imagen o algo Y ponerla siempre Al principio de cada vídeo Este Para que no se pierda Es que el problema Es que hay muchas normas Que son muy ambiguas Que no sé cómo tratarlas Por ejemplo Objetos que generes Tú se pueden coger Pero cómo aplica eso El restock cuenta Como que tú has generado el ítem ¿Sabes? Cosas así Porque claro Entonces cojo restock Y empiezo a pillar ítems Y ya todo gratis En la vida No sé, no sé, no sé Si debería contar así Luego los ítems que tú saques de roca Cuentan En principio no los conté Pero podría contarlos Porque es algo que tú te estás esforzando Por pillar de extra No es algo que el juego te dé Tú lo estás buscando Vamos a ver aquí Pues me la suda bastante O sea A estas alturas ya Porque no necesito llaves De hecho me viene bien Tener más bombas Me puede venir bastante bien En algún momento Que esté muy jodido O que quiera romper rocas especiales Las cuales nunca veo Porque soy malísimo Venga Muere Uy Es verdad Se me había olvidado ya Es que Estas cosas No sé como tantos años Que tiene el juego Y te siguen moviendo De lado No fuerzan que la sala aparezca Con cierta orientación Cuando estás en este piso Vaya tela Te haces todo el transporte raro Y te quedas como What the fuck What the fuck hermano Es que eres un basura Tío Eres un basura Míralo 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 Está todo hecho una piñata Tío De la de golpes Que le estoy dando Bueno vamos a ver Que me pierdo En la sala de ángel Ajá Bueno Nada importante Vamos a por Satan Satan No creo que me dé mucho Por culo Bueno esto es fácil Uy Me dio Cuidado Vamos a gastar cuidado Que la liamos Este es que me da un montón de coraje La fístula Porque la fístula no Este te la toma Por como te lanza la araña Mira una roca marcada Estaba justo buscando Digo mira para buscar roca marcada Un momento a ver si encuentro alguna Y aquí hay una Y nada más Sí, 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 sí Cuéntame otra Cuéntate otra Por favor Ahora esto sí que puede ser un problema Pues a lo mejor no ¿Sabes? Hostia chaval Pero es que explotan Tío Increíble Amazing Y estos mueren rápido Vamos a asomarnos a la sala de desafío A ver que hay Es que realmente A no ser que haya Chorro cien tan monedas No me interesa Pero yo entro igual Soy un valiente Soy un valiente Me va el peligro Come, come Hombre Este muere rápido ¿Sabes? También También es que los jefes Algunos son Es que si hubiese pillado algo Para atravesar enemigos Hubiese sido un cachondeo Un... No sé Es que polifemo En teoría debería haber aplicado Un poquito ese efecto Pero da igual De hecho creo que sí Que lo ha aplicado un poco Cuando lo mata un enemigo Tal vez O sea Cuando es la que mata A ver si lo aplica Creo que sí que lo ha aplicado Por ahí Hostia Se me ha ido Se me ha ido Sí, sí lo aplica Sí lo aplica Hace el efecto De atravesar Me he tenido que ir fijando ahí Eh, ahí con el ojo Con el ojo izquierdo Eh, ¿tú qué eres? Gracias Eres muy útil Eh, me la comí Eh, señor Está prohibido Pasearse por aquí así Tengo cuatro corazones de vida ¿Cómo está el asunto? Yo no veo muy bien el asunto Ahora mismo A ver, tengo chariot Eh, chariot Más que nada Una pequeña supervivencia Tengo la mano de mono Que no se Debería activar A no ser que baje Por medio corazón Así que hay que tener mucho cuidado Hay que intentar forzar Su activado De la mano de mono Es que se mueren solos, tío Que sí, que sí Que vengáis todo lo que queráis Pero al final Tal o temprano Vais a acabar muriendo Hay que intentar que no me den Hay que jugar con mucha precaución A partir de ahora Porque puedo morir Y no me molaría morir Ya que lo estaba haciendo Bastante bien, creo, eh ¿Qué pasa si voy para acá? ¿Hay un círculo vicioso? No, baja Perfecto Morí en el random pasado Creo que Puede ser que muriese en el En el anterior Porque me mató un fantasma De estos creo que Ahora que lo pienso Sí, ¿verdad? Ahora que lo pienso Creo que sí Oye, este la se golpea De verdad Puede ser que sí muriese, eh Ahora que lo estoy pensando Me suena Que tal vez soy un puto malo Y sí Mira, Nemi Que es bastante malo Pero bueno Ala, hasta luego Hasta luego, Lolita Mari Carmen Venga No estoy tan mal de vida Puesto que me Sueltan un montón de vida Hay bastante vida Tirada por el piso Así que por ahí Por ahí no estoy Tan, tan mal Pero yo que sé Estaría más seguro Si tuviese más vida ¿Sabes? Vale Con eso Me convencen un poco Espérate que eso me hace Perder estadísticas, tío Vamos a no jugárnosla Muerte ya, tío En serio Ha costado, eh En serio me das esto ahora Estaría guay Estaría guay Si me toca Uy, me la he cogido sin querer Bueno Esto es un ítem generado Por el juego realmente Y no sirve para nada Así que vamos a Se me ha ido un poco la olla Y me la he cogido Porque soy tonto Pero Como no sirve para nada Me vais a perdonar, ¿vale? Vamos a pasarnos la mano Un poquito así por encima Debido a la inutilidad del ítem Y vamos a perdonarnos Un poco Porque no es que No van a aparecer más tiendas, ¿vale? A lo largo de De esto Así que os tranquilizáis un poquito Y a la mierda Uy, uy, uy Esta no la había visto yo Vale, vamos a intentar matar ya al jefe, ¿no? Ahora sigamos Señora, señora Señora, señora, señora Señora Uh, uh ¿Podría morir? Podría Perfectamente, además Hay que tener mucho cuidado ahora Con lo que hago Me he comido el bonito Me lo... Me morí 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 Estoy a un toque, vaya Que mal lo estoy pasando Qué mal lo estoy pasando No me lo como Es que ve, es que ve, es que ve, es que ve, es que ve Ahora mismo tengo espacio, ahora mismo tengo espacio Uf, uf Qué puta tensión, chaval Corre, corre Como no has corrido en tu vida No me estás spawnando sanguijualas por algún motivo Y eso está bien Ahí me apareció un par Pero nada, nada, nada Nada importante todavía Dios Agua, 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 agua Uf Me da, me da, me da Me muero Sí, hombre, tú me dejas ahora en paz Sí, hombre, claro Más, más Venga Otra más, otra más, otra más Pues probablemente este haya sido el fin, compañero Ha sido un placer Llegar hasta aquí con vosotros Me lo he pasado muy bien Pero Ese me ha molado Ese bomba troll, eh Mira, mira, mira Cómo he gastado un chariot ¿Qué le ha pasado? Esta se ha vuelto todo loca Dame vida, dame vida Por Dios No me dan vida No Muere, 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 muere Uf, qué susto me ha dado esa bola Vale, se muere, se muere ¡Fuera! Fuera de acá toda Eso me hubiese matado, creo Si hubiese... Si llegó a tocar ese fuego Muero Necesito pita ya O sea A la voz de ya He muerto Se acabó Bueno, hasta aquí el random de hoy De esta semana Eh, ha estado muy bien He empezado a tener un par de fallos muy gordos Al final El restock me ha jodido realmente Porque creo que hubiese podido conseguir Algo interesante El tosil... No sé, a lo mejor hubiese cogido la sustancia tóxica aquella Es que la sustancia tóxica aquella La que vimos en el borras La roleé Pero por ver si había otra cosa Y me arrepentía más Pero esa cosa Si la hubiese cogido Porque quería cogerla Eh... Eso me hubiese vuelto súper OP Hubiese hecho de todas las lágrimas Que están continuamente explotando Dejasen pringue verde en el suelo Por lo cual básicamente Las alas se limpiarían solas A no ser que hubiese un enemigo volador Que por regla general Suelen ser más débiles Pero bueno Esto ha sido todo Esto ha sido el... Mirad Míralo el corazón negro Ahí que perro Que perro Míralo ahí En la esquina está saliendo Y no me lo puedo coger Porque no tengo media de vida Con cáncer también hubiese sobrevivido Un par de cosas Pero bueno Eso ha sido el random de esta semana Espero que os haya gustado Dejad un comentario Un like si os ha gustado Si os gusta esta sección Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Dead Pixel Cierro